Me había olvidado de grabar. Entonces, dentro de todas las áreas que vamos a trabajar y todas las unidades que vamos a trabajar, vamos a trabajar la buena relación con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno social, como también con el entorno ecológico, que es también parte de nuestra identidad como colegio. Ustedes saben que nosotros como colegio tenemos una misión y esa misión tiene que ver también con el área del cuidado de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque es algo que nos beneficia a nosotros como seres humanos, como también a las futuras generaciones. Entonces, esperamos dejarlo un buen terreno, ¿no es cierto? No podemos seguir contaminando y destruyendo nuestro medio ambiente porque no solo nos afecta a nosotros, sino quizás algún día ustedes se casen, crezcan, tengan hijos, no sé si se casan, si tienen hijos o no, pero queremos tener un aire limpio para respirar, agua para poder tomar, ¿cierto? Y un espacio agradable donde poder compartir, ya sea con nuestras familias, con nuestros, los adultos mayores y eso también es importante. Entonces, todas esas áreas las vamos a trabajar durante este año. Yo le voy a pedir, voy a pedir un secretario, le voy a pedir, a ver, a, ¿quién está ese? Rocío Sepúlveda, ¿es secto año básico? Yo, yo, pues yo quería ser... Bueno, Francisco, este mes, esta vez vas a ser tú, Francisco, ¿ya? De tu curso, necesito que anotes a todos tus compañeros de sexto año básico que están en esta clase. ¿Quién está de quinto año básico? A ver, ¿quién me ayuda? Yo. ¿Quién es yo? ¿Máximo? Máximo. Máximo Castillo, tú me ayudas a anotar a tus compañeros de quinto. Yo, ya. Máximo Castillo, ¿y de cuarto año básico? Yo. Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. El megalón. El megalón. Tomás, Tomás Ponce, ya. Tú anotas a todos tus compañeros de cuarto básico que están presentes en esta clase para que a mí no se me vaya a olvidar. Y me envían esa listita, una fotito, a mi número de teléfono. ¿Ya? Para que yo después les cuente a sus profesores que estuvieron aquí, porque si no me van a decir, ingresó tal compañero y yo decía, ay, es que mi cabeza ya no se acuerda si están dando ojo o no. ¿Ya? Perfecto. Entonces, así, quedamos en este acuerdo. Ya. Ahí tengo mis secretarios por esta semana. La próxima semana elijo otros. Muchas gracias a mis varones secretarios del día de hoy. Varones al poder. Tomás. La próxima semana le tocará a las mujeres, chiquilla. Tomi. ¿Ya? Vamos a volver a decir. En este caso, el Alcatel soy yo, el Maxi. El Maxi. Maxi. El Alcatel 4-7 soy yo. Ya, bajen el volumen, chiquitines, porque si no, yo me voy a perder qué estoy haciendo. Ya, ahora sí, voy a compartir pantalla porque quiero compartir con ustedes, primero, un PPT que preparamos con Tía Elvira, que queremos compartir lo que son los valores, un pequeño resumen, diríamos. Los voy a dejar chiquititos ahí, ustedes saben que ahora sí, micrófonos en silencio para que podamos escucharnos y entendernos. Los valores, dice, evita compararme con otros, cada uno es de una forma distinta. Esto nos habla a cada uno de los que estamos aquí, yo no puedo comparar a ustedes entre ustedes mismos. Decir, ah, es que Pepita se porta mejor que Pepito, porque Pepita es esto, porque Pepito es esto, otro. Porque cada uno de ustedes tiene características individuales, lo que los hace especiales y diferentes. ¿Ya? Siempre tienen que mirar eso, que cada uno tenemos virtudes, tenemos cualidades y tenemos cosas que nos faltan por trabajar. ¿Cierto? Hay un microfonito que por ahí está sonando, por favor, le bajamos el volumen, lo dejamos en silencio. Ya, seguimos. Los valores son reglas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos. O sea, no son reglas que están escritas, muchas de ellas. Estas reglas o conductas son aquellas cosas que nos han ido enseñando, ya sean las personas que nos han cuidado, que en este caso son los papás, las mamás, los abuelitos, las abuelitas, ¿cierto? Nos van enseñando ciertas reglas de conducta. Por ejemplo, una regla de conducta que nos enseñan desde pequeños comer con la boca cerrada, que no se vea la comidita cuando estamos comiendo, ¿cierto? No son reglas que están escritas en un documento o en una ley, pero que sí nos ayudan a tener una buena relación con los demás. El saber comportarnos si un adulto mayor se sube a un autobús y nosotros vamos ocupando un asiento y somos más jóvenes, cedemos el asiento a la persona mayor, pero no porque esté escrito, no porque nos hayan puesto una ley sobre ello, sino porque nosotros aprendemos esto a través de la relación social que tenemos con las personas que están en nuestro entorno. Y allí tenemos una lista o tenemos una cantidad de valores que siempre están en nuestro entorno. Tenemos integridad, valentía, paciencia, amor, comunicación, claridad, amistad, lealtad, disciplina, libertad, bondad, igualdad, sabiduría, justicia, servicio, tradición, sencillez, tolerancia. Y estos son algunos de los valores de los cuales podemos nosotros estar impregnados y tener estos valores que nos van a ayudar. O sea que... ¿Quién me pregunta, perdón? ¿Me dice su nombrecito? ¿O sea que los valores son más? Son muchos más. Son una gran cantidad de valores que entre más... Si ustedes buscan en internet y ustedes dicen, quiero una lista de los valores, ustedes van a encontrar ahí una infinidad de valores. Alguien más me dijo, tía, yo quiero poner atención y ir contestando. Tía, ¿está con el curso sexto o está con otro curso? Estamos con cuarto, quinto y sexto, mi amor. Así que estamos todos juntitos. Quizás por eso ves ahí compañeritos que están medio mezclados, es porque estamos todos juntos, ¿ya? Y va a ser así esta clase. Bienvenido, Nicolás. Un gusto de verte. Tienes 29. Ya, mis pequeños. ¿Seguimos compartiendo pantalla entonces? Tienes 9. Tía. ¿Quién me habló? ¿Maxi? No. Ya. Hay alguien, se le escucha muy extraño su micrófono. Alguien me quería hablar. Cuando me quieran hablar me dicen, tía, Lorena, soy tal alumno y quiero hacer una consulta o compartir algo. Hay valores que todas las personas debemos asumir para poder convivir unos con otros y que son importantes tener siempre presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. Esto es muy importante. Los valores nos van a ayudar a tener una buena relación, ya sea con los vecinos, con los amigos. Demen un segundito, mis pequeños, que tengo unos pequeñines que quieren ingresar y no quiero dejar a nadie afuera hoy día. Ya, ahora sí. Entonces. Ahí tenemos otra lista. ¿Quién me habla? ¿Dice tía? No, el Tomás, el Elo era el que se le escuchaba mal. Él lo dijo por el chat. Ah, ya. Perdónelo, el. No te entendí porque no se escucha bien. Pero luego vamos a, voy a revisar el chat y ahí si tienen alguna pregunta o un comentario lo vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a retomar algunos temitas que quieren así como en duda. Como decía, los valores nos ayudan a vivir sin perjudicar a nadie. Nos ayudan para tener esa buena relación y estar en estabilidad emocional también con nuestro entorno. Y quiero que hablemos específicamente acerca del respeto. Eloel dice que levantó la mano. Eloel, ¿quieres comentar algo? A ver si te puedo escuchar ahora. ¿Vas a levantar la mano? Un gusto escucharte de todas maneras, Eloel. Quiero que hablemos acerca del respeto. El respeto es uno de los valores que en este momento, bueno, lo tomamos como número uno, ya que nos ayuda a tener una buena relación entre todos los que vamos a conformar este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo, como ustedes ven, va a ser grande, abundante, y necesitamos respetarnos y escucharnos cuando algún compañero quiera hablar. Francisco está levantando la mano. Mi amor, es a ti, Francisco, es a ti que se escucha muy mal tu micrófono. No te escucho, mi amor. Ya, a ver si me lo escribes por el chat. Por favor. ¿Alguien quiere entrar? Luciano, ¿quiere entrar? Sí, ya, es que mi hermano tiene mala señal en la pieza. Mi hermano tiene mala señal allá. Ah. En su pieza. ¿Puedo hacerle escuchas, sí? Sí, se escucha. Claro, él quiere opinar algo, pero no lo puedo escuchar. Que me lo escriba por el chat y ahí vamos a conversarlo después. Voy a terminar de pasar el power, o si no, se nos va a pasar la hora y no me voy a alcanzar a ver un video que les bajé. Ya. ¿Qué nos pombo? Respetar a Dios, dice. Primero, lo primero que debemos tener en cuenta que debemos respetar a Dios. Dentro de nuestras... Después vamos a preguntar, ¿ya? No se me desconcentren para que podamos avanzar. Dios nos ha dejado ciertas encomiendas en su palabra, que es la Biblia. Quienes somos cristianos o somos de la iglesia católica, sabemos que la Biblia tiene ciertas estipulaciones en las cuales nosotros podemos basarnos y que ninguna de ellas pasa a llevar a otra persona. Dios enseña a que tengamos una buena relación. Aunque quizás ustedes digan, no, es que yo no soy católico, no soy cristiano, no voy a ir a una iglesia. Pero si ustedes leen la Biblia, siempre Dios o el Hijo de Dios que es Jesús enseñó a tener una buena relación con las demás personas. A no vivir en pelea, a respetar, amar, a valorárselos unos a los otros. ¿Ya? Luego también debo respetarme a mí mismo, que es muy importante. Si ustedes se aman, se valoran a ustedes mismos, también van a poder valorar al resto. Ya que, si yo me voy a lo que dice la Biblia, dice que yo voy a hacer con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Si yo me amo y yo quiero que a mí nadie me pegue, que nadie me insulte, que nadie me golpee, tampoco voy a andar por la vida golpeando, maltratando al resto. O diciéndole palabras ofensivas. Ya que, bueno, vamos a ir a eso de las palabras después, para que... También significa que el respeto es mostrar consideración y sumisión hacia los demás. Es ser capaz de darme cuenta que las demás personas merecen respeto, sin importar... A ver, sin importar su condición, ¿ya? A veces podemos decir, no es que esa persona es más pobre, es más inculta, o no sé, anda mal vestido, pero no significa por eso que no merezca ser respetado. Francisco nuevamente levantó la mano, o se quedó con la mano y todo le... ¿Qué? ¿Qué? Ya, a Francisco no logro escucharle. Y Agustín me quiere hablar, Agustín Cuevas. Oye, ¿cómo se quedó así con esa gente? ¿Cómo se quedó así con esa gente? Maravilloso, pues. ¿Por qué quedó así con esa gente? Pero no me desconcentren de la clase, ustedes se pueden hablar de otros temas. Apaguen sus micrófonos los que no están hablando del tema de los valores. Hola, Sofí. Qué gusto de tenerte en clase. Ya, seguimos, chiquillos, porque si no se nos va a pasar la hora y entre conversa y conversa. El buen trato es el buen trato aceptando y tolerando las diferencias. Esto también tiene que ver con lo que es el respeto. Es aceptar a las personas entendiendo de que somos diferentes y somos únicos. No hay ninguno que sea igual a otro. Nos podemos parecer, podemos ser hermanos. Es más, los hermanos mellizos, los que nacen el mismo día y están juntitos, a unas sí son diferentes. Ahí tenemos este año la bendición y la aventura de tener unos mellicitos en el colegio, que son los hermanitos de Tomás. Ellos son hermanos, nacieron en la misma fecha de la guatita de la misma mamá, pero aún así ellos son distintos. Su forma de ser, su carácter, aún físicamente, tienen diferencias. Entonces, eso nos hace entender de que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. debemos también respetar a nuestras familias. Y ahí tenemos algunas acciones que son positivas y acciones que son negativas. El poder estar en el entorno familiar donde estamos juntos, donde nos apoyamos, donde nos escuchamos, es bueno. El apoyar cuando hay que hacer aseo, cuando hay que ayudar a limpiar, cuando hay que hacer las tareas del hogar, es bueno. Pero no podemos pasar a llevar a los adultos, menos contestarle mal a la mamá o al papá. Y aunque estemos muy ofuscados, saber que ellos merecen respeto. ¿Ya? Debemos respetar también a nuestros amigos y compañeros. Muchas veces decimos, no es que tal, no es mi amigo. Yo entiendo esa parte. Hay unos que, hay personas a las que nosotros consideramos amigos y hay otros que consideramos compañeros. No todos somos amigos, ¿cierto? Dentro del curso, quizás las niñas dicen, yo tengo dos amigas, el resto son compañeras, pero aún así cada uno de ellos merece respeto. Y aquí tengo algunas acciones positivas y tengo acciones negativas, las cuales no pueden formar parte de nuestro quehacer para relacionarnos con las demás personas. También debemos respetar la naturaleza. Esto que Dios nos ha encomendado que debemos cuidar. Como sabemos, el respeto es aceptar cuáles son a todos aquellos que están en nuestro entorno. cada vez que decimos palabras hirientes u ofensivas a las personas o a cualquier ser vivo, lo dañamos internamente. Muchas veces decimos, no, es que es una broma, y yo se lo dije, pero en broma, no era mi intención molestar. pero a veces las personas somos más sensibles y nos afecta aquellas cosas que se nos ha dicho y nos causan un dolor interno que cuesta mucho tiempo sanar esas heridas. Entonces, debemos ser cuidadosos hasta con las palabras. No solamente nos duele cuando nos golpean, también existe el dolor que se produce cuando alguien nos ofende y nos dicen una palabra, ya sea, si ustedes dicen, no sé, la gorda, si a mí me dicen, ah, la tía gorda, yo me sentiría dolida, aunque yo sé que soy gordita, pero depende cómo lo digan, no sé si me doy a entender. Entonces, depende mucho cómo se nos digan las cosas para que nos podamos sentir bien, gratos con las palabras de las demás personas. Y yo traje aquí un texto que dice que Jesús le enseñó así a sus amigos, dice, por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte. Eso me está enseñando a mí que como yo hablo de que yo amo a Jesús, amo a Dios, también debo tener una actitud de respeto hacia las personas que están en mi entorno. Y si yo me acuerdo de que alguien está molesto conmigo, soy yo la que tengo que ir a tratar de solucionar esa situación y ponernos de acuerdo. Muchas gracias por su atención y participación. ¿Nos damos un abrazo de oso? Oh. El amigo que me está rayando la pantalla le solicito que deje de hacer. Eso es parte del respeto. ¿Cierto? Parte del respeto también es respetar el trabajo que yo estoy haciendo que yo lo hago con mucho amor. A mí me encanta hacer esto para ustedes pero también quiero que mientras yo lo haga ustedes también respeten este espaciecito que no es un gran trabajo que estamos haciendo, estamos escuchando y estamos tratando de aprender algo distinto, algo nuevo. Voy a tomar ahora sí voy a tomar una foto ahora sí necesito cámaras encendidas todas. ¿Ya? Me falta la camarita ahí de Marquito se hace todo lindo segunda página miren ahí tengo otros lindos y lindas muy bien tenemos dos de dos muchos muchos alumnos hoy día maravillosa esta clase y hoy se nos va a pasar muy rápido la clase vamos a tener que pasar enseguida a ver un video que les había descargado que es cortito pero que habla cosas muy interesantes acerca de el tema de los valores y del respeto en especial me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con usted respeto todos lo queremos el problema es que no todos sabemos cómo obtenerlo lo primero que tenemos que tener bien claro es que el respeto no se impone este se va ganando poco a poco mediante una serie de actitudes que vamos adoptando si puedes ganarte su admiración como persona entonces habrás ganado aquí hay algunos tips para lograrlo número 1 respétate a ti mismo este es el primer paso para poder tener una relación sana tanto contigo mismo como los demás muchas veces nos enojamos cuando nos faltan al respeto o no nos toman con seriedad nos duele muchísimo que nos traten así lo curioso es que jamás nos damos cuenta que nosotros mismos somos los primeros en hacerlo no nos respetamos lo cual es aún más grave la clave está en quererte pero más importante autorrespetarte porque si tú no sientes respeto y aprecio por ti mismo nadie se va a encargar de sentirlo por ti empieza aceptándote tal y como eres muy hermoso muy estaba interesante cierto tenía a ver ahí no era muy largo tenía frases específicas pero hay una que me gusta mucho a mí que es que dice que uno tiene que esperar que los demás hagan con nosotros lo que nosotros hacemos con ellos que era lo que yo les decía antes si ustedes esperan respeto si esperan cariño si esperan buenas palabras ustedes tienen que brindar eso mismo entregarle a los demás lo que ustedes esperan recibir no podemos esperar andar golpeando y esperar que el resto nos trate bien es imposible o sea tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos y lo que decimos ya para mí ha sido un gusto de poder compartir este ratito con ustedes voy a revisar el chat porque eso fue lo que me comprometí dice aquí yo dice todos los de sexto manden un mensaje a mí Pancho directo hola para anotarlo soy el hola se preguntaban quién era Pombo quién ingresó con el nombre Pombo era alguien que estaba ahí calladito muy bien pensé que había algún comentario acerca de la clase de la actividad espero que les haya gustado que les haya servido y esto es el inicio de lo que va a ser formación valórica la próxima semana vamos a tener otro tema interesante que vamos a tratar y les voy a pedir que tal cual como entraron hoy día sean muy responsables con el horario de ingreso para que no nos vaya a faltar tiempo ya vemos que hoy día se nos hizo cortito el rato yo quedé como a la mitad y todavía me queda una cosita más para compartir con ustedes que a ustedes les llegó junto con sus actividades les llegó un paquete de actividades que vamos a trabajar en formación valórica dice arriba formación valórica y del 22 al 26 dice de marzo guía número 1 virtudes que debo practicar estas virtudes que debo practicar están aquí en las manzanitas las manzanitas que son buenas que son buenos frutos las vamos a pegar en el árbol y los que son manzanitas con obras que no son muy gratas las vamos a echar dentro del basurero ya esas las vamos a trabajar no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo en esta clase pero ustedes lo van a hacer y yo voy a solicitarles que ustedes me envíen después una fotografía de su trabajo terminado ya esto tiene que estar terminado antes de la siguiente clase porque la siguiente clase nuevamente tenemos otra actividad que realizar vamos a ir trabajando una actividad distinta así que ese es el trabajito que queda para ustedes búsquenlo ahí yo sé que a todos les llegaron sus actividades porque tío Guito y tío Luchito salieron el día viernes con todos los libros y cuadernos y trabajos que había que tener y si pueden ya empezar a trabajar bien ahí veo que hay algunos que ya están con tijeras en manos están coloreen háganlo bonito piensen que es un trabajo que va a quedar ahí para que después nos envíen a las tías de formación valórica y no se olviden de ponerle su nombre eso es muy importante todos los trabajos que hagan llegar al colegio por favor con nombre y apellido y curso ya porque tenemos tantos niños que después yo voy a decir no sé de quién es esto está precioso pero de qué alumno será no tengo idea ya entonces los dejo que tengan una excelente semana muy bendecida cuídense mucho un gusto de haberlos visto se ven todos hermosos preciosos y mis secretarios a ver quién me dice tía Sofía Sofía